Consejos, mantenimiento, lo que se puede hacer, lo que se puede hacer... Si os gusta el mundillo también, de internet y todo esto... ¿Qué tal la experiencia? ¿Os habéis adaptado? Bien, ahí la respuesta. De hecho, ahora mismo estamos echando una manita a uno que se dedica a planchar ropa en México. Que el pobre le ha hecho dos rayas a un pantalón y no sabe cómo. Entonces, por Facebook nos contactó y le estamos echando una manita a ver si puede eliminar la noble raya. Funciona, también nos funciona mucho el tema de presupuestos, que pide el presupuesto. Porque tenemos esa posibilidad de, pues, ¿quiere saber cuánto nos cuesta limpiar las cortinas de casa? Lleguemos a metros cuadrados y les damos el presupuesto. O sea, que online tenemos muchos servicios. Incluso el último, este que hablamos, el justo, el de punto de... ¿Cómo dijo? ¿El punto de encuentro? Pues de clientes, que ver el de seguro nos deja aquí el paquete. ¿Y todo lo hacéis aquí con maquinaria vuestra? Sí, todo lo hacéis aquí, todo lo hacéis aquí con el cinturón, con el tipo de tipología de café fuente. ¿Y luego vendes productos para llevarte a casa? Sí, a veces, generalmente, eso lo hemos regalado. Ah, de esas. Nosotros lo tenemos jabón en el chimbo y luego el chimbo. Y luego, con toda la gama del mejorcito que hay a nivel profesional, pues... ¿No lo hacéis aquí en el paio vasco, no? Sí, sí, sí.